¡Estamos listos! Después del maratónico desfile de profesores de Derecho del más alto nivel, en un ya clásico y legendario miércoles de pandemia, en donde escuchamos a profesores de Derecho Procesal Internacionales, como decía, del más alto nivel. Como la vara quedó muy alta y las comparaciones son odiosas, decidimos invitar a un matemático en lugar de un abogado. A simple vista, la matemática y el derecho pueden parecer mundos inconmensurables, pero esta afirmación aparece cuestionada con la decisión que adoptó la Asociación Argentina de Derecho Procesal al elegir como tema de investigación la inteligencia artificial y específicamente sus implicancias en los procesos y en el sistema de justicia. En el marco de este proyecto de investigación es que decidimos organizar estas charlas y es por eso que hoy nos acompañan los investigadores de distintas delegaciones de las provincias que componen a la Asociación Derecho Procesal. Me gustaría mencionarlos, más allá de que los van a ver en las ventanitas del Zoom con nombre y apellido, pero quiero darles la bienvenida a los doctores Salerno, Ledesma Piña, Silva, Barrio Nuevo, Bustos, Urbina Rodríguez y Maurina Hernández. Y específicamente, antes de presentar al expositor, me gustaría agradecer de manera personal al doctor Jorge Rocas, presidente de la asociación, a la doctora Cecilia Pérez, presidente de la Comisión de Jóvenes Procesalistas, y al doctor Tomás Pomar, presidente del Observatorio de Derecho Informático Argentino, quienes posibilitaron y organizaron este ciclo. Y de manera personal también a Romina Moreno, que es la que permitió que la organización se traduzca en esta charla. Vamos a empezar por lo básico, específicamente, que es la inteligencia artificial. Hace 70 años atrás, un grupo de científicos, que después pasarían a ser reconocidos como los fundadores de la cibernética, acuñaron el término. Pero bueno, ¿qué quiere decir, o qué querían decir con inteligencia artificial? ¿Se puede trazar una línea recta de avances hasta llegar al día de hoy? ¿O fue una confluencia de distintas líneas de investigación tecnológica, por la cual llegamos hoy a un 2020 en donde la inteligencia artificial, los agentes expertos, prácticamente rigen muchos de los aspectos de nuestra vida? ¿Es todo lo que se presenta como inteligencia artificial o hay un aprovechamiento, podríamos decir, marquetinero del término? Bueno, para responder todas estas preguntas, tenemos hoy invitado al profesor Mario Tomás Serrafero. Él es estudiante de posgrado en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, donde estudia una maestría en ciencia de datos. Previamente completó sus estudios de grado en Matemática y en Computación en la Universidad de Minnesota, recibió honores por excelencia académica por parte de la universidad, y fue aceptado en Pi Beta Kappa, una fraternidad de honores académicos más antigua y selecta de Estados Unidos. El profesor Serrafero también trabajó como editor en jefe y desarrollador de software en EXD Developers, donde escribió artículos técnicos sobre temas como sistemas operativos y procesadores de inteligencia artificial, y creó software para la colección automatizada y análisis de datos de microprocesadores móviles. La conferencia se titula Sistemas expertos y redes de neuroanales, breve historia e introducción de la inteligencia artificial y sus propósitos. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor Serrafero para que pueda comenzar con su exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Como dijo Ezequiel, la charla es Sistemas expertos y redes neuronales, acá tengo un título un poquito más amplio. Esta va a ser una charla bastante amplia en general, vamos a tocar con un montón de temas de inteligencia artificial, la historia de la inteligencia artificial, vamos a ver un montón de ejemplos de distintos algoritmos que fueron cruciales en el desarrollo de la inteligencia artificial, que fueron cruciales en el desarrollo científico de la inteligencia artificial, pero también en el desarrollo de la industria, y vamos a también ver cuáles son bastantes de los propósitos y las filosofías que inspiraron y que formaron a estos distintos algoritmos. Un pequeño resumen, como dijo Ezequiel, yo en 2015 me fui de Argentina, pasé la gran mayoría de mi vida adulta en Estados Unidos, así que por favor disculpen si hay alguna falta de ortografía, si me como alguna tilde en las diapositivas, me voy a comer bastantes, y si me como, si me olvido de alguna palabra en español. En el 2019 recibí mi bachelor's en matemática y computación, en el último, en los últimos dos años de mi carrera, cambié de enfoque de matemática pura hacia inteligencia artificial y ciencia de datos, tuve grandes cursos con profesores inminentes en ambos campos, de ciencia de datos y inteligencia artificial, y eso cambió completamente mi perspectiva, terminé haciendo una especie de último año híbrido entre matemática pura e inteligencia artificial, hice mi tesis sobre resolución de demostraciones automáticas para teoremas geométricos, usando conceptos de matemática pura, pero de una manera bastante inteligente relacionada con los algoritmos de inteligencia artificial que vamos a ver ahora, sobre todo los primeros. Desde el 2019 al 2020 tramité mi green card, y en el 2020 empecé el posgrado, hace unas semanas empecé mis proyectos de investigación para completar durante mi posgrado y desarrollar un tema de tesis. Quiero empezar con un pequeño ejemplo, y es un pequeño ejemplo cuyo propósito es desmitificar un poco el propósito de la inteligencia artificial. Yo tengo acá puntos rojos y puntos azules, y si les digo, traten de trazar una línea mental para separar ambos puntos. Puede ser una línea mental, puede ser una especie de curva, hay muchas opciones, en realidad hay infinitas opciones. Seguramente pensarán una línea como esta. Lo que acaban de hacer es una tarea de clasificación. Nuestros algoritmos de inteligencia artificial, sobre todo los algoritmos de aprendizaje automático, funcionan de esta manera. Tal como hicieron ustedes en su cabeza, los algoritmos buscan fronteras de decisión para poder clasificar eventos, clasificar en este caso tipo de flores. Acá tenemos dos tipos de flores de dos familias, y la clasificamos en base a sus datos. Otro mini ejemplo, supongamos que tenemos una serie de tiempo. No importa cuál sea el eje de I, puede ser, por ejemplo, pronósticos de temperatura, puede ser mercado de valores. Entonces, en fin y al cabo, si yo les digo, traten de imaginar dónde va a estar el siguiente punto. Puede estar acá, puede estar acá. Uno tiene que hacer una especie de búsqueda de patrones y poder identificar cuál es la secuencia que genera estos puntos. Resulta que hay varias posibilidades de cuál es la siguiente, y podemos idear distintas funciones que pueden o no aproximar al proceso subyacente que genera los datos que estamos viendo. Entonces, la tarea de predicción de Machine Learning es tratar de aproximar la función que genera nuestros datos. Nosotros no tenemos datos exactos para poder estimar la función de manera perfecta. Si no tuviésemos ruido en nuestros datos, si no hubiese pequeños errores de medición o qué sé yo, podríamos ver que los datos quizás en este caso salen de esta función armónica y no tendríamos que hacer ningún proceso especial. Solamente diríamos, bueno, es una función armónica. Cuando tenemos datos en altas dimensiones y datos con las escalas y cosas así, se vuelve muy complejo el proceso. No podemos usar nuestros ojos y nuestra intuición para decidir de esa manera. Entonces, ahí es donde entra el aprendizaje automático. Pero volviendo al tema de la inteligencia artificial en un punto de vista más amplio. Es muy difícil dar una única definición de inteligencia artificial porque hay una gran variedad de campos y disciplinas. Las distintas disciplinas evolucionaron de manera distinta. No fue una evolución continua, rectilínea. No es muy fácil trazar, digamos, todas las tendencias y todos los desarrollos. Entonces, es muy difícil dar una única definición. Por eso les voy a dar varias y estas varias las podemos ordenar en dos dimensiones. Podemos pensar la inteligencia artificial con el propósito de pensar o de actuar. Y podemos ordenarlas también si ese propósito tiene que aproximar la manera humana o la manera racional. Entonces, acá tenemos varias definiciones. Voy a leer un par nada más porque va a ser un poco más rápido. Pero, por ejemplo, actuar como un humano, el arte de desarrollar máquinas con capacidad para realizar funciones que cuando son realizadas por las personas requieren de inteligencia. O también podemos pensar en términos de actuar racionalmente. La inteligencia computacional es el estudio del diseño de agentes inteligentes o pensar racionalmente. El estudio de las facultades mentales mediante el uso de modelos computacionales. O, mi favorita, el estudio de los cálculos que hacen posible percibir, razonar y actuar. También pensar como un humano. Podemos ver la automatización de actividades que vinculamos con procesos de pensamiento humano a actividades como la toma de decisiones, resolución de problemas y aprendizaje. Aprendizaje va a ser una palabra clave en estas siguientes diapositivas. Entonces, hay muchas preguntas que se hacían, sobre todo, los pioneros de la inteligencia artificial. Son preguntas que son muy filosóficas, en cierto sentido. Y que también son preguntas que se hacen muchos expertos en otros campos. Como, ¿cómo es que el conocimiento lleva a la acción? ¿Podemos usar reglas formales para obtener conclusiones válidas en el mundo real? ¿De dónde proviene el conocimiento? Entonces, vamos a empezar un poco con la historia. Vamos a ver cómo estas nociones realmente informaban el punto de vista de los pioneros de la inteligencia artificial. Tenemos un periodo de gestación que ya en los 40 se estaba empezando a crear modelos matemáticos del cerebro con la primera red neuronal. Esto es un modelo matemático, no es una computadora ni nada. Pero aún así estaba inspirada por la fisiología cerebral, la lógica proposicional y la teoría de la computación. Todas estas eran ramas que ya tan solo unas décadas antes ya estaban desarrollándose muy rápidamente. Y ya tenemos entonces en los 40 un modelo matemático de neuronas artificiales. Era un modelo muy sencillo. Era básicamente un modelo como un circuito donde las neuronas tenían estado de on or off. Y ya también se empezaba a demostrar una propiedad muy interesante de las redes neuronales, no con la misma fuerza que se demostró más adelante, pero el hecho de que si tenés una función computable, y ya vamos a hablar de funciones en un ratito también, existe una red neuronal que pueda computar esa función. Esto tiene un montón de consecuencias muy importantes y de ciertos motivos bastante filosóficos. Dice, si existe una función matemática que pueda tomar una foto de un gato o un perro, si podemos pensar que si esa función existe, una función que tiene una foto de un gato o un perro y después te dice si es un gato o un perro, existe una red neuronal que pueda aproximar esa función. La primera, digamos, manifestación física de una computadora neuronal vino en los 50 y se llamaba SNARK, Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator. Tenía tan solo 40 neuronas, creo que el cerebro tiene en el orden de 800 mil millones de neuronas y también cabe mencionar que cuando digo neuronas menciono, usamos el término neuronas pero en realidad son unidades de cómputo y esas unidades de cómputo si bien en las distintas iteraciones de una red neuronal tratan de aproximar el funcionamiento de una neurona física no son exactamente de una neurona física por un montón de motivos. Pero el nacimiento de la inteligencia artificial propiamente dicho vino por cortesía de John McCarthy un luminario que estuvo en Princeton, Stanford, Dartmouth y después también MIT que empezó un taller en el verano de 1956 en Dartmouth donde 10 investigadores se reunieron por dos meses con el propósito de crear máquinas que puedan utilizar lenguaje formar conceptos resolver problemas y de nuevo aprender. El gran logro del taller fue un programa de razonamiento capaz de pensar de manera lógica y no numérica se llamaba Logic Theorist y ofrecía demostraciones correctas y sencillas de teoremas matemáticos. Pudo demostrar creo que la gran mayoría de los teoremas del capítulo 1 y 2 de Principia Matemática o el tomo de Bertrand Russell y Albert North Whitehead que es uno de los tomos más importantes de la matemática pura de los últimos siglos porque fue uno de los tomos que empujó a la matemática pura a formalizarse formalizarse con fundamentos lógicos. Se comenta que la historia dice que Bertrand Russell también quedó impresionado de cómo Logic Theorist pudo ofrecer demostraciones más sencillas para ciertos teoremas de ciertos capítulos. Entonces acá ya vemos cómo estas primeras algoritmos tratan de pensar de manera racional. Ya vamos a entrar un poco más de detalle. Acá tenemos las 10 cabezas que estuvieron en Dartmouth. Tenemos a John McCarthy, Mavi Minsky, ya los mencionamos a los dos, pero también tenemos a Claude Shannon. Claude Shannon es el padre de la teoría de la información. Trabajó en los laboratorios Bell junto a otros luminarios. Una persona extremadamente inteligente, le debemos un montón del mundo moderno a todas estas figuras en realidad. Entonces después de esto hubo un periodo de gran entusiasmo y expectativas. Tuvimos varios logros. Los logros venían de una manera que básicamente la gente decía bueno, una máquina nunca va a poder y después los investigadores demostraron que una máquina sí podía. Uno de los logros fue el General Problem Solver que no solo usaba las mismas técnicas que usaba Logical Theorist, pero también usaba protocolos más similares a los de un humano. Es decir, agarraba un problema y lo rompía en sus problemas y después solucionaba los problemas y conseguía una solución al problema original. Entonces ya se empezaba a ver la necesidad de que necesitamos que los agorismos piensen de una manera más humana, no solo de una manera lógica. Y vamos a ver también un poquito por qué. Entonces, estos primeros programas eran sistemas de razonamiento simbólico. La mayoría del progreso vino a la mano de la lógica simbólica, la lógica proposicional, eran sistemas que utilizaban reglas de inferencia y bases de datos y axiomas para poder desarrollar nuevos conocimientos o predicciones o inferencias. Entonces, tenemos también otros logros, uno de mis logros favoritos es el Geometric Fear and Pruger, capaz de mostrar teoremas geométricos complejos, digamos, para primer o segundo año de estudiante de universidad. también hubo otros emprendimientos, el foco de este periodo eran pequeños problemas, juegos, demostraciones de teoremas automáticas, cosas por el estilo, cosas que eran problemas que están bastante bien definidos dentro de todo, no que son problemas más amplios como puede ser la percepción. Aún así, tenemos un gran algoritmo que tiene Perceptron, Perceptron que tiene Percepción en el nombre, que fue, digamos, si bien teníamos redes neuronales antes, el Perceptron fue la unidad de cómputo de red neuronal que definió un cambio de paradigma porque el Perceptron podía aprender. Las primeras redes neuronales uno tenía que codificarlas, uno tenía que prepararlas, pero el Perceptron viene con un algoritmo de aprendizaje muy, muy rudimentario que no podía realmente hacer mucho, parte era el algoritmo y parte era el Perceptron en sí y una capacidad de representación muy limitada. Pero bueno, Geometric Feature Improver, gran logro, como ya dije, yo hice mi tesis en An Algorithm for Automated Geometric Reason and Feature Improving using Grubner Races. Grubner Races es un concepto de geometría geográfica. Y entonces, ¿qué pasó? Seguía el entusiasmo de las expectativas. McCarthy tuvo otros logros importantes, definió el lenguaje de programación LISP, que es muy importante en inteligencia artificial, muy popular durante, creo que, las primeras tres décadas desde que se fundó. Y también generó el primer sistema de inteligencia artificial completo que se llama Advice Taker, que no solo almacena conocimiento y busca soluciones válidas, sino que también contiene conocimiento general del mundo y podía buscar soluciones a problemas un poco más generales, como por ejemplo, cómo llegar de tu casa al aeropuerto. No con la complejidad de Google Maps, ya vas a ver algoritmos de búsqueda de grafos y más o menos cómo funciona Google Maps. Y bueno, entonces tenemos ya una especie de grieta entre las dos filosofías de McCarthy y Minsky. McCarthy estaba interesada en la representación del conocimiento y cómo razonar mediante lógica formal y simbólica. Minsky era un poco más, le buscaba más utilidad a los proyectos, él estaba interesado en pequeños proyectos que atacaban distintos problemas bien definidos y mediante acciones que no eran solamente racionales, no solo mediante reglas de inferencia, reglas lógicas, reglas condicionales, pero acciones efectivas de todo tipo. Entonces, vamos a ver cómo funcionaban estos primeros algoritmos. Los primeros algoritmos eran más que nada algoritmos de búsqueda. ¿Y qué significa un algoritmo de búsqueda? Supongamos que tengamos un tablero de ajedrez, pero que lo ponemos en 4x4. Hay un juego muy popular, sobre todo en la investigación de inteligencia artificial, que se llama N reinas, N vendría a ser un número cualquiera, en este caso tenemos 4 reinas, y la idea es poner 4 reinas en el tablero de manera que ninguna amenace a la otra. Entonces, si entendemos las reglas del ajedrez, de cómo funciona la reina en el ajedrez, y podemos hacer algo muy interesante que es buscar a través de todas las posibles combinaciones de movimientos. Entonces, suponete que empezamos con un tablero vacío, podemos pensar, podemos hacer que el algoritmo explore qué pasa si pones una pieza en distintas posiciones del tablero, y después ya puesta una pieza, qué pasa cuando pones otra pieza, y ahí podés empezar a decir, ok, ¿cuáles de estos universos ya violan mis reglas? ¿no? Ponele este primero, ya viola la regla, porque ya se amenazan dos reinas. Y así podemos seguir, y podemos esencialmente ver todas las combinaciones y explorar lo que vendría a ser este árbol de combinaciones y buscar a través de este árbol de combinaciones de todos los pasos posibles, todos los universos posibles, a cuáles son las configuraciones que satisfacen nuestro objetivo. Entonces, no es muy difícil ver que esto es medio problemático, ¿no? Quizás se acuerdan en Avengers cuando esta escena donde se ven 14 millones de universos, es una cosa bastante similar. El algoritmo tiene que inspeccionar un montón de posibles universos y la mayoría de esos universos en realidad no son soluciones. Entonces, hay un montón de cómputo gastado. Pero es una técnica que es muy, muy general y que es muy potente. La podés usar, por ejemplo, para la navegación de grafos. Acá tenemos, por ejemplo, un grafo que esto puede representar, por ejemplo, caminos de ruta y podemos encontrar buscando, expandiendo la búsqueda el camino más cercano, el camino más corto entre dos puntos del grafo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de estos algoritmos de búsqueda? Son algoritmos de fuerza bruta. Son bastante generales, lo único que tenemos que hacer es codificar cuáles son las reglas de nuestra instancia, de nuestro micromundo que queremos explorar con este algoritmo de búsqueda. Cómo generar los nuevos escenarios mediante la aplicación de ciertas reglas, ciertas jugadas de damas o del juego que estamos haciendo, etcétera. El problema es que tenemos una explosión combinatórica en mundos posibles, tenemos muchas alternativas también para tratar de domar esta explosión combinatórica, pero en general no funcionan tan bien. De nuevo, por ejemplo, imaginen que tenemos en vez de cuatro posibles movimientos, tenemos cuatro, cuatro, un tablero cuatro por cuatro, tenemos nueve por nueve, ¿no? Nueve reinas. Entonces ya este árbol de posibles decisiones y posibles universos va a ser todavía más grande. Entonces, para problemas complejos esto no se adaptaba. Tenemos algunas alternativas, por ejemplo, la búsqueda adversarial permite no solo juegos de un jugador, como puede ser N reinas, pero juegos de dos jugadores y cómo responder en respuesta a posibles movimientos de tu oponente y cómo hacer movimientos que minimicen las opciones de tu oponente, etc. De nuevo, la búsqueda igual es una técnica muy importante, se usa en sistemas de navegación, se usa en robótica también, cómo hacer que robots puedan ir a través de terrenos, se usa también en la inteligencia artificial de agentes de videojuegos, en inteligencia artificial en videojuegos, personajes de videojuegos. Y tenemos después otro tipo de primera tecnología que son los sistemas de reglas y oráculos. ¿Por qué un oráculo? Porque es un sistema que almacena conocimientos, almacena axiomas, digamos, y después también almacena reglas de inferencia para poder deducir nuevos axiomas, nuevos conocimientos en base a esos axiomas. Esto requiere la formación de una base de datos relacional. No solo tenemos que almacenar los datos de los objetos y los conocimientos que tenemos, sino también la relación de esos objetos con otros objetos y conceptos con otros conceptos y hasta reglas. Por ejemplo, si tenemos a Ricardo y el rey Juan, tenemos que hacer que nuestra base de datos mantenga una noción de la relación entre Juan y Ricardo, que son hermanos. Y esta es una relación bidireccional. Pero después tenés otros tipos de relaciones, ¿no? el hecho de que Ricardo es una persona y que Juan es una persona, pero que también es un rey y también que tienen partes de cuerpo, etcétera. Entonces, uno puede pensar que depende de la resolución y la complejidad que quiera la base de datos, puede también explotar el tamaño de reglas, conocimientos y relaciones. Pero, una vez que tenemos los conocimientos, podemos inspeccionar nuestros propios conocimientos y nuestras propias reglas, como por ejemplo, supongamos que sabemos que todo rey es humano, o si es rey entonces es humano, podemos pensarlo desde el punto de vista de lógica de primer orden o lógica proposicional, y tenemos un conocimiento en nuestra base de datos que dice Juan es rey. Bueno, si Juan es rey, todo rey es humano, podemos concluir nuevo conocimiento, Juan es humano. Y este conocimiento después lo podemos agregar a nuestra base de datos. Pero no solo conocimientos que ya tenemos en la base de datos, sino conocimientos que entran a la percepción de la gente. Entonces estos sistemas son útiles para gentes que navegan un terreno incierto y tienen que hacer predicciones a medida que reciben información sobre el terreno. Todo en base a reglas deterministas, en base a lógica simbólica y es bastante, no es muy flexible el sistema, digamos. También tenemos árboles de decisión y sistemas expertos. Esto es una de los tipos de algoritmos más populares. Un árbol de decisión es básicamente un set de reglas estructurado donde hacemos distintas preguntas o distintas evaluaciones y llegamos a una decisión en base a las respuestas que conseguimos. En términos prácticos, en realidad, las respuestas no vienen secuencialmente, sino que tenemos un vector, una lista de información y usamos esa información para procesar de esta manera. Entonces, por ejemplo, acá tenemos esperamos a un restaurante, ¿no? Esperamos si hay cola o no hay cola. Ponele, hay cola. Hay poca cola, bueno, entonces esperamos. No hay cola, entonces no tenemos que esperar porque podemos entrar directamente. Ahora, si hay mucha cola, bueno, depende, ¿tenemos hambre o no? Entonces, este es un modelo muy flexible. Seguramente les hace acordar a otros tipos de diagramas de flujo que habrán visto en otros contextos, manuales de instrucciones o cosas por el estilo. Es un concepto que es muy general, en realidad es muy poderoso también, y es muy fácil de implementar en una computadora, es muy fácil de, hay un montón de optimizaciones hoy en día también, y tampoco necesitamos codificar nosotros el conocimiento a mano, ya vamos a ver que hay maneras de aprender este conocimiento, y también es bastante flexible porque no solo, no está limitado a datos discretos, como sí o no, respuestas como sí o no, o tipos de comida, etcétera, o no poca, mucha. Podemos también usarlo para datos continuos, esto requiere un poco más de elaboración, pero podemos usarlo para clasificar y para hacer predicciones en base a datos continuos. Entonces, esto lo hace útil también para escenarios de predicción médica, porque tenemos datos continuos como puede ser presión sanguínea, etcétera. Entonces, en resumen, tenemos una secuencia estructurada de pruebas, preguntas y reglas a los sistemas de reglas que teníamos antes, a gran popularidad industrial porque es muy útil, muy fácil de adaptar, y también es muy fácil de interpretar, porque nosotros para, cuando, si tenemos una decisión, podemos rastrear todas las preguntas que hicimos para llegar a esa decisión. Podemos rastrear todos, todo el camino que hizo nuestro input para llegar a nuestra decisión. Entonces, en términos prácticos es muy útil, lo puedes usar en un montón de tareas donde es importante saber por qué el algoritmo hizo esa decisión. Entonces, ¿cuál es el problema principal con estas tecnologías? ¿Por qué ahora no usamos tanto esto? ¿Por qué la vanguardia de inteligencia artificial está en el aprendizaje automático y en los modelos matemáticos? Porque tenemos, como ya dije, la búsqueda de soluciones lleva a una explosión de caminos y la ingeniería de conocimiento lleva a una explosión de reglas. Entonces, vos si tenés que contratar a expertos para que generen las reglas, es muy difícil que puedan capturar la complejidad de la situación y que puedan capturar todos los detalles, todos los pequeños detalles, todos los edge cases que puedan surgir, ¿no? No se puede aplicar a un montón de problemas tampoco como puede ser la percepción. O sea, traten de imaginar cómo puedo hacer un árbol de decisión, un sistema de preguntas sí o no, ponele, para categorizar una imagen. Es muy, muy, muy difícil. No es completamente imposible, pero es muy, muy difícil y muy ineficiente también. Entonces, acá ya podemos ver la dicotomía entre pensar y actuar racionalmente en base a sistemas de reglas o pensar y actuar como el humano. ¿Por qué? Porque, de vuelta, la percepción estaría bueno si pudiésemos hacer algo más fácil, más intuitivo, más instantáneo como es lo que hace el humano, ¿no? Que nosotros vemos y entendemos. No podemos explicar cómo nuestro cerebro procesó una imagen y entendió lo que estaba viendo, pero lo hace y no necesitamos la explicación tampoco. Entonces, acá es donde habíamos terminado con la historia y ahora vamos a entrar a un nuevo periodo que es una dosis de realidad. A pesar de todo este entusiasmo, estos sistemas fallan en problemas más amplios y difíciles por todas las zonas que ya vimos. Son métodos débiles, operan mediante manipulaciones simbólicas que son muy sencillas, búsqueda de caminos que explotan en número y muchas reglas superficiales que no pueden domar la complejidad del mundo real. Una de las soluciones que se hizo es, bueno, ponemos más énfasis en la ingeniería de conocimiento. Contratamos expertos y buscamos reglas, patrones, atajos para poder no explorar todos estos posibles universos, ¿no? Entonces, acá es donde empieza ya el primer invierno de la inteligencia artificial. Ya hay menos fondos para las universidades y menos énfasis en la industria. Aún así, hubo bastantes buenas aplicaciones de estos primeros sistemas. Uno de los sistemas, por ejemplo, es del Mucan. El tema de usar atajos. Si vos tenés, si vos querés explorar propiedades moleculares, ponele, hay una explosión de posibilidades, pero si vos tenés expertos que ya te dicen, no, bueno, no tenemos que evaluar todas estas posibilidades porque son físicamente imposibles, químicamente imposibles, entonces ya podés codificar reglas que reducen el espacio de la búsqueda y reducen la complejidad de esa búsqueda. Aún así, hubo buenos avances y estos son todavía algoritmos que se usan un montón, sobre todo cuando tenemos sistemas más sencillos y problemas menos complejos. en 1986 hay un gran cambio de paradigma de la inteligencia artificial. Parte de esto es el retorno de las redes neuronales gracias al redescubrimiento de Backpropagation. Backpropagation es el algoritmo por el cual hoy en día entrenamos todas nuestras redes neuronales. Todas las redes neuronales que usan empresas como Google, Apple, todas funcionan gracias a Backpropagation. No voy a hablar mucho de Backpropagation pero voy a hablar un poquito de cómo aprender las redes neuronales. Entonces, pasamos de modelos simbólicos a modelos conexionistas. A modelos de aprendizaje en vez de a modelos donde codificamos el conocimiento y hacemos una ingeniería de conocimiento de nuestro modelo. Y a medida que incrementa el poder de cómputo en nuestros procesadores las redes neuronales son más favorecidas, las redes neuronales utilizan un montón de cómputo. Entonces, en los primeros años de este nuevo periodo usábamos modelos estadísticos más sencillos. Uno de los grandes padres del Machine Learning moderno es Vladimir Vapnik. Hizo grandes contribuciones a lo que es la teoría del aprendizaje en términos de inteligencia artificial. En la grandes avances en lo que vendría a ser verdadero rigor en la inteligencia artificial. Hacer que la inteligencia artificial se parezca más a la matemática. Poder formalizar, poder hacer teoremas que nos informen cómo aprenden estos agentes. Cómo dependen de los datos, cómo evoluciona el aprendizaje de estos agentes. Entonces, más énfasis en experimentos, menos énfasis en intuición, más énfasis en resultados, menos énfasis en las preguntas filosóficas que guiaban a los pioneros de la inteligencia artificial. Y tenemos un matrimonio entre la inteligencia artificial y varias disciplinas. En los primeros años de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial estaba en un lado del campus y todos los demás hacían otra cosa y no había mucha conexión con otras disciplinas como la matemática y la estadística. Y ahora sí, ahora empezamos a tener realmente un matrimonio entre la inteligencia artificial, la matemática y la estadística y la teoría de la computación. Y así es realmente como nace el machine learning. Además, también, la inteligencia artificial dio beneficios gracias a auges en campos relacionados como la minería de datos y el reconocimiento de patrones que también estaban evolucionando a grandes pasos implementando no necesariamente técnicas de inteligencia artificial, pero técnicas de álgebra lineal y decisiones estadísticas que después fueron adoptadas por el machine learning. Entonces, ahora pasamos al machine learning. Realmente empieza a tomar velocidad y el hombre ya no crea un modelo de los datos, sino que los datos determinan el modelo. A partir del 2001 realmente se acelera el machine learning en gran parte por una explosión de datos. La explosión de datos viene gracias al internet que tenemos servicios que almacenan un montón de datos de usuario de datos de consumo transacciones datos de uso del usuario y además tenemos también mucho más poder de cómputo tenemos procesadores tenemos GPUs los GPUs son muy importantes sobre todo para las redes neuronales los GPUs si se acuerdan son placas de video para acelerar los gráficos de videojuegos y resulta que las mismas propiedades que hacen que los gráficos de videojuegos requieran procesamiento paralelo son propiedades que mantienen que también tienen las redes neuronales en particular el cómputo en paralelo es un gran beneficio para las redes neuronales entonces se beneficia obtienen un montón de sinergia gracias a el GPU que se especializa en cómputos en paralelo y bueno podemos cosechar y procesar más información ahora llegamos a un punto en que los datos son el bottleneck el cuello de botella entonces bueno el machine learning si no quedo claro todavía es un subset de la inteligencia artificial es un subconjunto está incluido pero no es toda la inteligencia artificial tenemos otras partes de inteligencia artificial en teoría de control y y otros tipos de parte de teoría de inteligencia artificial que vimos antes como pueden ser los los algoritmos de búsqueda y la inteligencia artificial el machine learning es está en la intersección entre la estadística la convulsión y la matemática entonces requiere de un montón de disciplinas no tan distintas pero tampoco no tan similares para poder funcionar bien entonces si hay una cosa que que quiero que realmente se lleguen de esta charla es que una red una red neuronal y la mayoría de los modelos de machine learning son nada más que funciones matemáticas ahora qué es una función matemática y cómo es distinto de lo que vimos antes los modelos que vimos antes son modelos en reglas viste que quizás vieron que en los lenguajes de programación se usan mucho los condicionales if then else if else bla 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 entonces tenemos también reglas simbólicas que funcionan de manera muy similar pero las redes neuronales funcionan en base a cómputos cálculos números abstracciones estas abstracciones codifican en muchos casos los mismos procesos que ponemos en reglas explícitas simbólicas con palabras pero también le da una flexibilidad al modelo que es muy importante entonces una función matemática quizás se acuerdan del secundario una función es como una caja donde vos metes un input un x y la función hace algo con ese input y escupe un output un y un y ese output en el contexto de machine learning puede ser una categoría o clase un valor o un vector numérico un vector vendría a ser como una lista de números o una imagen o otro tipo de cosas como un sonido las redes neuronales son muy flexibles pueden darnos un montón de tipos distintos de outputs entonces dos ejemplos de funciones lineales de funciones que quizás se acuerdan del secundario tenemos y es igual a mx más b una función lineal y eso es lo que pensaron en sus mentes seguramente cuando hicimos la clasificación de estos dos datos y también tenemos una función como y es igual al seno de x la función también en el ejemplo que vimos antes cómo es que podemos poner el input x en la red neuronal resulta que los datos son cómo ponemos una imagen en la red neuronal una imagen es una imagen y tenemos que poner números bueno resulta que las imágenes en la computadora son representadas con números entonces tenemos que una imagen por ejemplo en blanco y negro necesitamos nada más un canal una imagen a color requiere tres canales rojo verde y azul una imagen en blanco y negro con un canal es suficiente entonces podemos representar al 3 en blanco y negro como una matriz de números una matriz como una estructura así rectangular de números o también si tenemos otro tipo de datos como los datos que pueden aparecer en una planilla de excel el input vendría a ser cada una de cada una de las filas de la planilla o sea cada uno de los de los datos de cada uno de los en este caso por ejemplo cada uno de los pasajeros del titanic tiene sus datos asociados y podemos predecir ok si le doy los datos de este pasajero puede predecir si murió o no murió en el titanic entonces una red neuronal profunda porque escuchamos todo el tiempo de aprendizaje profundo redes neuronales profundas qué sé yo deep learning ¿no? la palabra profunda ahí lo único que dice es que tenemos una composición de funciones es decir cuando tenemos una red neuronal profunda es que tenemos distintas capas y cada capa es una función y el output de una función entra a la otra función entonces podemos ponerle poner un poquito de color y vemos que tenemos estos diagramas típicos de redes neuronales lo tenemos en la primera capa tenemos una función y después la segunda capa es la otra función una cosa importante también es que la última capa es la que es responsable de la toma de decisiones y las otras capas son responsables de extraer patrones y formar conceptos en base al input entonces un ejemplo que para mí es muy lindo es que que ahora voy a mostrar pero esencialmente cuando tenemos un diagrama así que parece re complicado y re como como místico ¿viste? ¿quién entiende una cosa así? yo no puedo entender una cosa así o sea a mí me gusta verlo más como una composición de funciones porque esto lo puedo seguir lo puedo entender todas estas conexiones como que me ponen a dormir me dan sueño entonces tenemos una rena neural profunda esta son un montón de capas muy complejo es nada más y nada menos que una serie de tubos una serie de funciones compuestas cada función que tenemos tiene parámetros que determinan su funcionamiento ¿y por qué? bueno piensen las funciones como la función lineal de i igual mx más b la m y la b esos determinan la orientación en la pendiente de la línea y también la altura ¿no? donde está en el espacio entonces es lo mismo las funciones esencialmente cuando una red neuronal aprende lo único que hacemos es buscar los parámetros que hacen que la red neuronal haga lo que quiera buscar una serie de números que determinan funciones que hacen lo que nosotros queremos entonces ¿cómo procesan un input de una red neuronal? este es un ejemplo de la primera capa de una red neuronal convolucional las redes convolucionales se usan para imágenes más que nada también se puede usar para audio y cualquier tipo de datos que tenga una especie de estructura local como puede ser una especie de autocorrelación local como puede ser una imagen en una imagen importa la proximidad de los píxeles los píxeles están localmente autocorrelacionados lo mismo con como puede ser sonidos porque el sonido es importante el orden es importante los sonidos que vienen antes y después de un sonido para determinar cuál es el sonido entonces cómo ve si yo le meto esta imagen tenemos distintos ojos prácticamente de la primera capa y cada uno de estos ojos que tenemos estas columnas ve mi imagen de manera distinta a mí me hace acordar como Predator viste el depredador en la película como cambia distintos filtros para poder ver distintas cosas en el mundo es una cosa parecida entonces podemos ver por ejemplo que este filtro extrae el fondo este filtro este ojo se está concentrando en el fondo de la imagen y podemos tener acá este filtro se concentra un poquito en los labios tenemos este filtro que se concentra en las luces del fondo entonces tenemos estos filtros que extraen patrones de la imagen y se lo pasan a otra función que tiene otros filtros que usa que extraen patrones de los patrones que trajo la capa anterior entonces así va a través de la red y ya en las últimas capas podemos generar buscar patrones más complejos como pueden ser ojos caras piel cosas por el estilo y eso es una 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 factor muy importante de las redes neuronales que tienen una representación jerárquica descentralizada de los distintos aspectos de el input entonces acá podemos ver otro ejemplo suponete que tenemos una imagen de un solcito y queremos reconocer la presencia de un rayo de sol como este entonces en la primera capa tenemos distintos filtros que cada uno busca distintas distintas partes del rayito de sol y se activan en lugares distintos y después la otra capa se activa cuando en las regiones donde todas estas se activan al mismo tiempo la intersección de estas activaciones que vendría a ser así y así es como genera un concepto más más con más contenido semántico que lo que vendría a ser un contorno o un color ya puede generar conceptos más avanzados mediante la composición de conceptos más básicos eso es una de las características más importantes de las redes neuronales el problema es que es muy difícil interpretar cuáles son los conceptos que está interpretando y buscando y analizando la red neuronal eso es uno de los más grandes problemas otra pregunta puede ser cómo es que aprenden las redes neuronales no no les puedo decir el por qué porque el por qué no está muy claro todavía entendemos muy bien el proceso matemático pero desde un punto de vista filosófico es muy difícil entender por qué funciona todo esto es muy impresionante que funcione y que funcione tan bien como funciona pero en general el proceso es una cosa así cuando entrenamos una red neuronal cuando buscamos los parámetros esos que definen las funciones para que la red haga lo que queramos que haga funciona de una manera así le mostramos un ejemplo o una muestra a la red neuronal y la red neuronal hace una predicción en base a ese ejemplo ponele le damos un ejemplo de una foto de un gato y la red neuronal dice estoy 80% seguro que es un gato pero estoy 10% seguro que es un perro y 1% seguro que es un pájaro etcétera etcétera ahora calculamos la distancia o diferencia entre la predicción y la realidad resulta que la foto es 100% gato no es 80% gato entonces hay una diferencia ahí y lo que hacemos entonces es usar herramientas matemáticas como el backpropagation que mencioné antes para actualizar los parámetros de la red de tal manera que su predicción para este ejemplo sea más correcta o sea vemos qué tan lejos está nuestra predicción de la realidad y después actualizamos los parámetros de la red de tal manera que si le damos de vuelta el input la predicción va a ser más correcta va a estar más cerca de la realidad o sea queremos minimizar la distancia entre la predicción de la red y la realidad y así repetimos con más ejemplos acá podemos ver en la idea de que tenemos la clasificación de puntos rojos y azules como la red ve ejemplos y en base a los ejemplos cambia su frontera de decisión y dice bueno ahora estos van a ahora estos van a ser azules y estos van a ser rojos y después ve otro ejemplo y ajusta de vuelta su frontera de decisión bueno ahora todos estos y todos estos van a ser rojos y todos estos van a ser azules y ve otro ejemplo y ajusta su decisión bueno ahora todos van a ser rojos y todos van a ser azules y ahí ya es una especie de ahora está bien la predicción es correcta pero hay muchos problemas con el aprendizaje automático en general uno de los grandes problemas es que los datos determinan la calidad del modelo entonces tenemos una frase muy famosa que es garbage in garbage out si nosotros le alimentamos datos basura a nuestra red neuronal va a hacer predicciones basura también también hay problemas con no solo la calidad de los datos sino la cantidad de los datos y la relación entre la cantidad de los datos y la flexibilidad de nuestro modelo las redes neuronales son modelos muy muy flexibles entonces pueden generar fronteras de decisión que son muy muy específicas más específicas que lo que la realidad dicta eso se llama overfitting y entonces ¿qué pasa? si nosotros entrenamos con ciertos datos y generamos una frontera de decisión que es muy específica o una predicción que es muy específica a los datos como los cuales entrenamos cuando les damos datos distintos a los datos con los cuales entrenamos datos que nunca vio la red neuronal va a ser una decisión que está muy informada por los datos por los cuales entrenó en el peor de los casos la red neuronal puede esencialmente memorizar los datos de entrenamiento entonces acá tenemos un ejemplo si yo tengo estos dos datos yo puedo trazar tres distintas fronteras de decisión puedo separarlos con una línea puedo separarlos así que acá podemos ver que esto ya es una decisión perfecta en los datos de entrenamiento o podemos tener esta frontera que es más más irregular y más específica como que rodea perfectamente de una manera casi no muy natural a los datos de entrenamiento ¿y qué pasa? si yo pongo un nuevo dato que nunca vio la red neuronal este modelo más sencillo va a ser una predicción correcta pero este modelo más específico es muy probable que no haga una predicción correcta porque esencialmente está aprendiendo está haciendo overfitting en nuestro set de entrenamiento y lo mismo pasa con predicciones cuando tenemos que aproximar una predicción de una función una cosa así es muy específica si bien no comete ningún error en los datos de entrenamiento es muy poco probable que siga la tendencia de los datos en realidad y ahora ya empezando a desacelerar un poco con la historia y con los ejemplos quería hablar un poquito de Prometea y otra otra par de cosas para ya empezar a hablar abrir foro y empezar a dialogar entonces estoy seguro que ustedes ya saben todos de Prometea que yo quería hablar yo no soy abogado entonces la verdad que no sé mucho de digamos los aspectos filosóficos de cuáles van a ser las consecuencias de un sistema como Prometea lo que sí puedo hacer y lo que sí pude hacer es leer toda la información técnica disponible y empezar a a ver cuáles son sus componentes porque en términos prácticos todos los sistemas de inteligencia artificial tienen un montón de componentes o sea muy raramente vamos a tener un sistema de inteligencia artificial que use solamente uno de los algoritmos que mostré hoy o de los que no mostré hoy entonces cuáles son las primeras características que yo leo y te digo bueno esto puede ser inteligencia artificial o puede que no sea inteligencia artificial pero que aparenta ser inteligencia artificial que puede venderse como inteligencia artificial por lo menos ¿no? la primera es la búsqueda automatizada de casos relacionados en la jurisprudencia entonces uno puede ver cuáles son los casos similares al caso actual y esto funciona por lo que puede ver funciona en base a búsqueda de palabras claves y cosas por el estilo no parece ser un sistema de búsqueda que digamos sea realmente complejo como pueden ser los sistemas de búsqueda que usa no Google porque es una cosa distinta pero sistemas de búsqueda que tengan en cuenta el contexto y un poco más de la información semántica del texto y no solo ver la frecuencia de las palabras también resuma también realiza la confección automática de dictámenes jurídicos esto puede ser que tenga componentes de inteligencia artificial pero más que nada esto es esto es son reglas automatizadas y ni siquiera te diría como inteligencia artificial esto es un programa que genera un dato estructurado una cosa que puede tener un poco más de inteligencia artificial ya es un asistente de voz y texto conversacional que es la interfaz de Prometea y para lo que vendría a ser un asistente de texto conversacional esto no requiere necesariamente de inteligencia artificial un montón de alumnos de grado realizan agentes de texto conversacional en tareas de clases de universidad pero un asistente de voz ya es más complicado sin embargo hay un montón de servicios muy fáciles de usar que un programador puede implementar de manera muy sencilla para generar reconocimiento de voz sin la necesidad de realmente mancharse las manos y generar un sistema de inteligencia artificial desde primeros principios ¿no? ahora la parte que sí es más interesante es el asistente predictivo esto es un árbol de decisión es muy claro en todos los detalles que vi es como el árbol de decisión que les mostré y esencialmente se recomienda una sentencia en base a reglas que son predefinidas y también a la correlación entre palabras porque viene eso ya de la búsqueda automatizada también de esos datos informados por la correlación entre palabras claves en el proceso y bueno y los patrones en sentencias previas porque esos datos son los que informan después la construcción de las decisiones también para mencionar un poco más otro par de casos que a mí me parecen interesantes de aplicaciones de inteligencia artificial en la justicia tenemos la Proposition 25 en California que se está agotando que esencialmente propone que cada condado de California puede poner un agente para medir el riesgo de si se dan se me escapa la palabra bail o no si una persona tiene riesgo de rajarse y no atender al proceso legal peligro de fuga sí riesgo de fuga ahí está exacto gracias y después tenemos Do Not Pay que es un servicio un poco gracioso que surgió también en California por un par de emprendedores que es un servicio virtual para apelación automatizada de multas de tráfico y otras cosas también otras cosas bastante raras como buscar clinical trials para operaciones para qué sé yo un montón de cosas pero una cosa que dice el fundador que está muy bien porque le hacían preguntas y bueno qué tipo de inteligencia artificial estás usando para esto porque de vuelta hay un montón de humo que se vende en esto y dijo algo bastante sensato que dice es en realidad la ley es el sistema operativo de la sociedad yo no opino en eso pero dice las reglas pueden ser codificadas sin necesidad de una inteligencia artificial elegante de las reglas de no pay usamos un poco de inteligencia artificial pero en realidad es más que nada un sistema basado en reglas y entonces ya con esto me parece que podemos abrir el foro y con dos cuestiones que para mí son muy interesantes y que yo todavía no tengo una respuesta pero a medida que avanza la inteligencia artificial consideramos cosas distintas como inteligencia artificial o una inteligencia artificial lo que antes consideramos la vanguardia de inteligencia artificial como pueden ser algoritmos de búsqueda de grafos para qué sé yo hacer trazar un mapa un camino en un mapa ese tipo de cosas ya no las consideramos como inteligencia artificial propiamente dicho ahora está todo el hype en lo que vendría a ser machine learning entonces cuando yo veo una aplicación como do not pay quizás es parte de mi sesgo como investigador en lo que es machine learning yo no veo como una especie de inteligencia artificial es como un sistema basado en reglas que para mí no es tan tan así como inteligente ¿no? pero bueno con esto quería cerrar y ver qué preguntas hay qué dudas quedaron quizás de la charla ya sé que tuve que ir un poquito rápido no pude tocar tampoco con bastantes temas que quería tocar un montón de cosas que no leí en las diapositivas que no pude expandir pero si hay alguna duda alguna pregunta relacionada con los distintos algoritmos sobre todo en aprendizaje automático bueno yo en primer lugar quiero agradecerte por la charla y por ponernos a pensar cuestiones matemáticas que nos exceden por mucho a nosotros los abogados y me gustaría ahora invitar a los investigadores que están compartiendo con nosotros esta videoconferencia para ver si tienen ellos específicamente preguntas puntuales a los fines de organizarnos si les parece bien directamente avisen quien quiere hacer la primera pregunta desconecten desmutense y directamente formulenla nos vamos organizando en todo caso por el chat yo ese puedo tomar la palabra gracias gracias por la actividad la verdad que yo estoy en el grupo de investigación y era un tema muy interesante por eso me subí pero no significa que yo sea especialista en la temática no sé mucho de inteligencia artificial salvo algunas cosas que haya leído mi investigación tiene que ver con el fuero de familia que es donde desempeño funciones y tiene que ver con la ejecución de las sentencias judiciales un juez puede ser muy rápido en dictar una sentencia pero quizás hay demoras en librar un mandamiento librar una cédula un oficio y hacer efectiva esa medida entonces lo que yo me pregunto como problema como hipótesis es si la inteligencia artificial puede a partir de estos algoritmos acelerar ese proceso que por ahí los operadores jurídicos les lleva mucho tiempo y es lo que más se demora entonces la pregunta sería eso ¿se podría utilizar la inteligencia artificial para hacer efectiva medidas judiciales? ¿ustedes lo ven factible? Sí y ya me se curven el trabajo Sí no, sí, sí o sea eso es una de las grandes aplicaciones de la inteligencia artificial en la industria y me parece que en los siguientes años va a ser también en lo que va a ser la burocracia la inteligencia artificial puede automatizar un montón de procesos y cada vez puede automatizar más y más procesos procesos que ahora involucran visión que involucran por ejemplo la digitalización de documentos un montón de trabajos un montón de la burocracia antigua requiere usar papeles físicos o digitalizar papeles físicos para adaptarlos al sistema digital que se está adoptando que los sistemas digitales que se fueron adoptando en las últimas décadas y la inteligencia artificial por ejemplo reduce esa fricción en digitalizar esos documentos porque ahora podemos sacar una foto y convertirlo en un documento digital y extraer también convertir el texto del documento digital no solo una foto o un scan sino convertirlo en texto para poner un procesador de textos eso es una de las muchas cosas que se pueden hacer obviamente pero también como vos decís hay otras fricciones y pueden ser fricciones por comunicación fricciones porque hay sistemas que requieren la supervisión de un humano y esa supervisión es ahí el cuello de botella porque el humano tiene que verificar todos esos sistemas mientras que una computadora puede verificarlos todos a la vez entonces sí es posible depende también la complejidad de la tarea pero hay un montón de tareas que son tan sistemáticas y tan cognitivamente sencillas que se tienen y se pueden que se pueden y se tienen que automatizar me parece a mí y más concreto por ejemplo tecnologías como los árboles de decisión permiten atacar la ambigüedad en ciertos casos porque a veces que sí que es bastante sistemático pero que existen casos que son bastantes ambiguos un montón de inteligencia de algoritmos de inteligencia artificial pueden reportar y voy a ir cerrando esto pueden reportar un nivel un grado de confianza en una decisión entonces si hay alguna parte del proceso que el algoritmo no está seguro que hizo muy bien ahí ya puede deferir al supervisor claro perfecto yo me lo imagino así con un sistema de árbol de decisión que el juez dicte la sentencia y esa sentencia el juez toma decisiones por ejemplo libran un oficio y ordenan una prohibición de acercamiento entonces la decisión es positiva o negativa se dictó la prohibición si se dictó se dictó en qué domicilio o sea como que sea todo como más automáticamente y la sentencia salga con medida ya efectiva inclusive nosotros tenemos dependiente digital por lo que yo me imagino que haciendo la sentencia ya se puede estar notificando a las dependencias policiales que tenga el casillero digital o sea como que la demora de hacer cada oficio cada mandamiento puede dar la mano en la medida que vamos haciendo la sentencia claro sí y eso es uno yo creo que dentro de los logros de Prometea si uno puede decirlo así hay buenas ideas ahí como puede ser la búsqueda automatizada para hacer muy sencillo el proceso de encontrar cuáles son los antecedentes legales o también la creación de resúmenes estadísticos de los casos resúmenes estadísticos de los parámetros del caso actual etcétera etcétera sistemas de reglas en general y sistemas de visualización de datos y automatización pueden realmente creo yo acelerar todos estos tipos de procesos tengo una pregunta antes de pasarle la palabra a Maximiliano porque está relacionada con lo que acaban de preguntar y es de parte de un espectador en YouTube dice ¿cuán desarrollado es Prometea comparada con otras inteligencias artificiales pero no no nombra ninguna otra para comparar no sé si podés agregar algo más y así cerrar con este tema y puedo después darle la palabra a Maximiliano sí el tema con Prometea es que la parte la parte verdaderamente importante creo yo es la parte de predicción la parte interesante la parte que es original y que fue realmente realizada por el grupo de investigadores el grupo de gente que diseñó Prometea pero el tema con eso es que no es verdaderamente aprendizaje automático es un sistema experto entonces depende de los expertos los abogados en este caso que diseñaron los árboles de decisión y también de la cantidad los tipos de inputs que decidieron y que informaron esa confección en cuanto a datos todo lo que leí de Prometea indica una cantidad de datos muy pequeña en comparación con la cantidad de datos que se usa para la creación de cualquier otro sistema de inteligencia artificial en términos del orden de documentos orden en el sentido de que la magnitud de los documentos están en los miles y los sistemas de inteligencia artificial modernos como puede ser creo que por ahí viene la pregunta si comparamos Prometea no necesariamente con un sistema de inteligencia artificial en lo que es el ámbito legal pero en general en general Prometea no es inteligente comparado con los sistemas de inteligencia artificial que tenemos en serio como IBM Watson o algo más específico quizás como todos los sistemas que usa Google para generar voces para reconocer objetos cosas así esos sistemas son muy distintos primero porque usan algoritmos de aprendizaje automático mientras que Prometea si bien las descripciones que leí las más técnicas que leí mencionan aprendizaje automático a mí no me queda muy claro por dónde puede entrar ese aprendizaje automático de una manera propiamente dicha porque como ya dije el algoritmo que se usa es un árbol de decisión es un algoritmo bastante antiguo se puede entrenar con aprendizaje automático y puede dar buenos resultados pero la manera en la cual la descripción de cómo funciona Prometea deja muy claro que entra a la mano de un diseñador a armar el árbol varios diseñadores Maxi te paso la palabra muchas gracias doctor primero agradecer al licenciado Mario por la clase esclarecedora no tampoco al igual que Selle no soy especialista en matemáticas de hecho me dedico más a la filosofía del derecho y a la ética jurídica y mi pregunta está muy relacionada con lo que decía Selle y la pregunta también del doctor Quine en el caso particular yo veo a la inteligencia artificial a esta especie de juez máquina como el modelo de juez si mirar un modelo de juez que planteaba Ronald Dorkin a ese juez Hércules que es capaz de encontrar la respuesta correcta que puede hacer la composición de todas las variables y se midió mi pregunta es de qué manera se puede garantizar que el funcionamiento digamos ese autoaprendizaje que va haciendo a través de las conexiones y las variables digamos no conduzcan las soluciones que son inarmónicas con la ética porque en el campo del derecho también tenemos cuestiones de moral cuestiones humanas como vos lo has mencionado de qué manera podemos hacer que el sesgo y el error que son conceptos también de la matemática no violenten creo que creo recordar dos principios de inteligencia artificial que es do not harm es decir no hacer daño y do good hacer el bien cómo podemos estrechar ese peligro o ese riesgo porque en definitiva hay un primer digamos un primer motor una primera causa como diría Aristóteles que es la persona que le introduce a la máquina le da el primer empujón después va aprendiendo sola de qué manera podemos evitar que el sesgo que introduce el sesgo ideológico el sesgo político económico lo que fuera a la máquina produzca riesgos al momento de tomar una decisión judicial no solo en las cuestiones digamos pequeñas causas que es lo que nosotros estamos tratando de investigar nuestro proyecto a través del online dispute resolution sino en cuestiones más graves cuestiones penales creo que esa es mi duda no sé si es muy matemática disculpa licenciado pero bueno muchas gracias no no está perfecta la pregunta y una de las respuestas que te puedo dar es que la matemática ofrece caminos a solucionar estos problemas en el sentido de que podemos nosotros o sea tenemos podemos ordenar los modelos de la matemática artificial desde los que podemos interpretar mejor como puede ser un árbol de decisión como los que no podemos interpretar casi para nada que son las redes neuronales las redes neuronales traen los problemas que mencionaste que pueden generar estas decisiones que no entendemos por qué y que son decisiones que quizás no se alinean con nuestros deseos con los árboles de decisión podemos en cierto sentido agregar más complejidad al árbol de decisión hacer hacer que el árbol de decisión haga más preguntas y considere más variables para poder así construirlo de manera que se apegue a nuestros intereses y lo bueno de un árbol de decisión es que es muy fácil mezclar los conocimientos de un experto con el aprendizaje automático el árbol de decisión es muy fácil digamos que una vez que haces aprendizaje automático vos como un experto podés hacer cirugía en el árbol y cambiar lo que no te gusta con una red neuronal no podés hacer eso con una red neuronal lo que sí podés hacer es codificar distintos objetivos en la red y hacer una especie de balance entre los distintos objetivos para que cuando aprenda la red tenga que tenga que generar decisiones que en base a esos objetivos entonces debe existir alguna manera existen maneras por ejemplo de en un sistema de reconocimiento facial ajustar para que la red neuronal pueda tener la misma precisión con fotos de distintos grupos étnicos por ejemplo y eso es un objetivo que vos podés codificar en la red mediante alterando la descripción matemática del problema del problema solucionar cómo entrena la red entonces hay soluciones con una red neuronal me parece que es bastante difícil hay un montón de investigación en este campo y va avanzando me parece que bastante rápido yo sé que mi universidad está haciendo un montón de investigación en todo lo que vendría a ser fairness y todo lo que vendría a ser buscar maneras de cómo codificar o condicionar la red para que perdón fairness el término fairness equidad ¿cómo? bueno Solz que es un filósofo del derecho lo define como equidad no sé si eso puede ser podemos pactar equidad puede ser sí bueno en fin que sea un sistema equitativo que no produzca digamos claro sí ahora ¿cuál es el tema? también hay un problema muy importante con las redes neuronales que es que tienen una capacidad de buscar patrones muy importante y si bien hay correlaciones entre datos que no implican una relación causal como puede ser qué sé yo pertenecer de cierto trasfondo económico y la criminalidad la red neuronal puede usar puede buscar patrones que están correlacionados con el trasfondo económico y a pesar de que vos no le decís explícitamente cuál es el trasfondo económico de la persona puede hacer una aproximación mediante una combinación de otros parámetros entonces eso es una de las complejidades que surgen con sistemas de aprendizaje automático y sobre todo sistemas de aprendizaje automático con una capacidad de reconocimiento de patrones y de aproximaciones muy importantes porque de nuevo depende de los datos y los datos no siempre reflejan nuestras nociones de la realidad y nuestro conocimiento de por qué se generan esos datos nosotros podemos entender y tampoco pueden reflejar en muchos casos nuestras nociones éticas entonces podemos nosotros decir bueno el trasfondo económico de la persona no debería influenciar la decisión tal cual sea la decisión que queremos que estemos interesados pero la red neuronal no entiende eso si vos no podés encontrar una manera para condicionar para que no haga eso lo va a hacer si es que si es que lleva a cumplir el objetivo a pesar de que nosotros no queremos que haga eso Te hago me permito interrumpir un segundo porque lo que vos contabas me hizo acordar a un sistema de predicción de delitos que se llama PREPOL que supuestamente los desarrolladores afirmaban que no tenía sesgos de raza o de etnia porque hacía fuerte hincapié en un despliegue territorial para hacer sus mediciones y poder predecir el delito esto era creo que lo aplicaba no recuerdo bien en qué ciudad pero lo cierto es que aunque vos no le agregues o no le des un input de información sobre características étnicas o económicas puntualmente vos sabés que el mapa territorial de una ciudad los tiene de por sí o sea tomemos como ejemplo la ciudad de Buenos Aires una cosa es la zona del sur de la provincia de la ciudad de Buenos Aires que son usualmente donde hay asentamientos y donde hay un menor poder adquisitivo y ya existen a su vez mapas del delito o sea si bien el algoritmo no tenía la supuestamente el sesgo el simple dato geográfico te lo daba igual entonces a veces o sea no lo querés adrede no lo pones pero igual el algoritmo lo encuentra y se produce sesgos igual tengo una pregunta de Lucas Lucas te cedo la palabra gracias Mario por la charla un lujo para los que venimos del campo de derechos yo tenía dos preguntas una asociada con el tema de la red neuronal por lo que estuve escuchando y entendía es muy dificultoso poder acceder a cómo opera la red neuronal y en el campo del derecho no poder explicar un procedimiento por el cual se llega a X resultado tendría una serie de inconvenientes en términos de transparencia y rendición de cuentas esto es así sí ok distinto es frente al árbol porque yo al árbol siempre puedo tener la estructura y saber cómo llegué hasta ese resultado sí tal cual y lo mismo con otros sistemas de reglas y también ciertos algoritmos de aprendizaje automático más sencillos como pueden ser la regresión lineal uno puede inspeccionar los parámetros del modelo después de que hizo el proceso de aprendizaje y poder directamente tener una interpretación directa de qué es ese parámetro y qué me dice qué importancia le da a tal o cual dato perfecto entonces para poder asegurar en términos de transparencia cómo procede cualquier desarrollo de inteligencia convendría en principio pensar en desarrollo simple o en árbol de problemas el deep learning nos dificulta este acceso sí 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 ok perfecto sí para agregar un poco a menos que tengas algo una pregunta más después una pregunta con temas de datos de los inputs pero vale bueno sí lo bueno de las redes neuronales es que son muy flexibles y hay un montón de distintas configuraciones y un montón de distintas maneras en las cuales las personas están experimentando de cómo poder hacer que la red neuronal explique sus procesos no sólo nosotros poder hacer una minería de datos de los parámetros de la red neuronal y su funcionamiento y tratar de entender cómo realiza esas decisiones sino que también hay gente experimentando de que hacer que la red neuronal no sólo genere sus predicciones sino que además genere una digamos como una lista de instrucciones de qué es lo que por qué hizo esa esa decisión también hay otras maneras muy interesantes que llaman métodos de atención que pueden usar pueden ser usados después para post hoc inspeccionar por ejemplo qué regiones de la imagen determinaron una decisión hay un montón de métodos pero en términos prácticos es mucho más fácil usar un sistema de un sistema que funcione a base de reglas que funcione a base de conocimiento explícito y fácil de acceder decisiones fáciles de interpretar perfecto muchas gracias y la pregunta de los datos nos va a ver un poco con o sea cuál sería escuchaba que decías que hablo mucho de los sistemas que mejor funcionan son cuanta mayor cantidad de datos tienen entonces pienso en un sistema jurídico que sus grandes impuls podían ser las normas y los otros las sentencias que son cómo se aplica la norma en caso concreto para tomar inclusive el hecho que sería el otro input por el cual entra el sistema cuánto no sé si es una pregunta que por ahí me puede responder pero cuánto calculas que sea necesario para evitar secos o por ejemplo yo pensaba en límites temporales digo un año dos años diez cinco claro la visión geográfica sí la verdad que por ahí tener datos en tiempo acotado en restricciones geográficas va a generar probablemente más sesgos para una dirección o en otra claro sí y pero pero sí yo no te podría decir no te podría decir una cuánto una definición cuánto claro lo que son magnitudes no te puedo decir pero como vos decís recién hay cosas que sabemos que influencian el diseño del problema entonces nosotros tenemos que considerar cuál es cuál es la la resolución o cuál es el el scope de los antecedentes en cuanto a tiempo y espacio qué antecedentes usamos los antecedentes de de qué región de condados de ciudades de países cuáles son los datos porque si usamos un un scope muy limitado es probable que no tengamos suficiente jurisprudencia no tengamos suficientes datos para informar las decisiones también el tiempo porque cambian las nociones en el tiempo hay procesos supongo generalmente pasa esto igual es que las distribuciones de distintos parámetros o de distintas sentencias cambian a lo largo de los tiempos como puede ser por ejemplo en Estados Unidos sentencias por por posesión de drogas es una cosa que cambia a lo largo del tiempo entonces tenemos que ver qué tan atrás o qué ventana de tiempo usamos para la calibración del sistema qué ventana de espacio usamos para la calibración del sistema cómo detectamos los outliers cómo podemos también sacar los sesgos del sistema son un montón de tareas que son muy difíciles y muy importantes al mismo tiempo creo que el caso de el caso de inteligencia artificial en la justicia es quizás un poco distinto a la inteligencia artificial en otros contextos porque en la justicia no sé cómo eso cambiaría la idea del overfitting porque vos querés que tus predicciones estén alineadas con la jurisprudencia vos querés que estén alineadas dentro de todo con decisiones anteriores porque si bien tengo entendido yo no soy abogado pero en muchos casos los jueces se basan en decisiones anteriores entonces vos tenés que hacer que tenés que balancear entre cómo hacés que el sistema de inteligencia artificial le ponga esa tensión pero que a la misma vez no imite la jurisprudencia que no siempre haga lo que hicieron lo que se hizo en casos pasados y como es una dinámica que está inscrita en la justicia no sé cómo funciona cómo funcionaría una cosa como el overfitting porque en casi cualquier contexto de inteligencia artificial no queremos overfitting no queremos que el modelo memorice digamos el training set y acá es como que queremos queremos un poquito más de memoria del training set porque es muy importante y queremos que la memoria sea bastante específica también no que sea una memoria así como medio o sea con en términos más generales en otros contextos queremos que la memoria exista pero que sea como más nublosa no tan específica y determinista sí eso es una de las grandes críticas a veces los jueces hacen en estos sistemas es que la decisión es eminentemente personal más allá de que haya contextos en los cuales resolver que sea el contexto normativo o la jurisprudencia y que el sistema solo le generaría respuestas automáticas y que si tuviese por ejemplo una decisión apartada del contexto de la jurisprudencia pero que la mantiene sistemáticamente el sistema le arrojaría la decisión contraria a la que él plantea Tengo varias preguntas que están apareciendo por YouTube hay una pregunta que dice ¿Cómo lograr que el humano mantenga el control de la máquina o de las decisiones de la máquina? Creo que es una pregunta general pero es interesante porque creo que retoma una pregunta que había anunciado Maximiliano una pregunta por la ética ¿no? Sí esa es una pregunta que es muy importante hoy en día sobre todo de nuevo con te interrumpo algo porque creo que es un dilema y una discusión interesante porque tiene que ver con una discusión de carácter política más si tenemos en cuenta que el que va a estar siendo asistido en su decisión es un juez es un funcionario público y que bueno esas decisiones tienen una serie de reglas que debe cumplir o sea hasta qué punto no estamos teniendo como una una conducción automatizada de conflictos y controversias de las personas que nosotros o sea digamos que las leyes se le asignan a una persona carne y hueso con una función con un órgano que es el juez y de repente está quizás realizando parte de su trabajo asistido automáticamente automatizadamente por un programa ¿no? claro sí y es muy difícil saber o sea la influencia que ese programa va a tener en la decisión es difícil digamos saber cuál va a ser esa influencia y también uno no quiere que la persona que supervisor supervisante la persona que supervisor del programa supervisor del programa no queremos que esa persona difiera al programa y que el programa efectivamente haga todas las decisiones o que haga la mayoría de las decisiones o que tenga el peso más importante en la decisión ¿no? y eso es algo que yo veo que puede pasar muy fácil sobre todo cuando si tenés un sistema que tiene un grado de certeza y precisión muy altos entonces la persona puede decir bueno sé que en términos generales este proceso este sistema está en lo cierto en el 99% de las veces entonces ¿quién soy yo para estar en contra del proceso? de la predicción que hizo el proceso ¿no? entonces en casos legales es 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 difícil en casos médicos ya también está saliendo este tema porque no sé si saben que ya también está surgiendo el tema de detección de cáncer ¿no? y que ya tenemos sistemas que que en en ciertos con ciertos constraints con ciertas sí tienen capacidad superhumana a esta altura entonces ahí llega un punto en que bueno el experto si tiene un sistema superhumano el experto de cualquier campo si tiene un sistema que se dice que es superhumano si hay un desacuerdo ¿cuál va a ser la reacción y la acción del experto? Te cuento que acá en el chat de YouTube se armó un debate interesantísimo Horacio Vita hablaba específicamente sobre el tema de la trazabilidad y la explicabilidad del sistema de IA utilizando es esencial para el derecho esa trazabilidad y ese porque las redes neuronales llegan a un determinado output que no conocemos y termina diciendo que es muy difícil conciliar con la motivación lógica y la fundamentación de las resoluciones lo que mismo marcaba Lucas antes y eso generó un debate muy interesante sobre la posibilidad incluso hasta algunos plantean que sería inconstitucional si la inteligencia artificial se mete en un decisorio porque violaría el principio de juez natural digo claramente la discusión que está sucediendo por el costado de la pantalla también es bastante interesante me gustaría poder volcarlo completamente y darles palabra lo estoy haciendo de manera bastante torpe pero bueno dado que estamos cumpliendo el horario quiero preguntarle a los que están presentes acá en el suma a los investigadores si tienen alguna pregunta más para hacer y si no cerramos pregunto también para los que están escuchando por YouTube si quieren agregar algo bueno cierro con Horacio también que está activamente escribiendo Horacio dice una conclusión que quizás nos puede servir para hacer un cierre dice los distintos sistemas de inteligencia artificial deben servir de apoyo a la decisión del juez no sustituirlo el juez siempre tiene que supervisar controlar el resultado por lo menos en el estado actual de la tecnología entonces esto me me da el pie para hacerte una pregunta que en algún punto va por lo que te preguntó antes Lucas o sea parecería ser que entre estos dos modelos lo que hace al acto específico de decidir estaríamos más cerca de sistemas de árboles de decisión para asistir el rol del juez si te entendí bien más que para un sistema de inteligencia artificial fuerte pasado en redes neuronales o machine learning y demás pero eso no quiere decir que este tipo de sistemas de inteligencia artificial pueden usarse para otros momentos del proceso que no tengan que ser en la etapa de decisión del juez como vos pusiste el ejemplo de hablo desde la rama penal que es la que manejo pero sistemas de predicción del delito y demás creo que están más cerca de modelos de machine learning y de redes neuronales que de árboles de decisión entonces claramente la inteligencia artificial atraviesa no solamente el tema de la decisión sino también otros aspectos u otros tiempos en lo que hace a la investigación de delitos o otras instancias de la resolución de conflictos o controversias entonces para dar un cierre teniendo en cuenta todo lo que nos contaste tu pequeña investigación sobre aplicaciones a la justicia si podés hacer una cierre o conclusión a partir también del feedback que tuviste con el resto de los investigadores bueno sí ahí me parece que tocaste en en algo muy correcto que es que si bien no está no está bueno hacer digamos usar una red neuronal para decidir un caso eso no significa que no podamos usar redes neuronales en otras partes del proceso como puede ser la verificación de evidencia como puede ser la estimación de riesgos como puede ser hasta la detección de ciertos patrones o aspectos en el caso ahora no se me viene a la mente algún ejemplo pero esencialmente pueden ser usados para medir confianza en tal o cual en tal o cual resultado de quizás un análisis forénsico o distintos otros aspectos que si bien no son centrales no están en la parte central de la decisión y de de decir bueno culpable o no culpable afectan el resultado pero lo afectan de una manera que podemos tener más relativa confianza de cómo estamos usando esta herramienta en esta parte del proceso porque al fin y al cabo son herramientas son herramientas que tienen distintas propiedades y así es como cuando uno estudia ciencia de datos así es como lo estudiamos vemos todos estos algoritmos y decimos estos son sus sus pros sus cons es una herramienta usala cuando es apropiada la red neuronal es muy famosa ahora porque es muy buena herramienta o sea la puedes tirar a un montón de problemas y va a conseguir buenos resultados si es que no te importan un montón de consideraciones como consideraciones éticas etcétera si es que no se aplican a ese problema pero tenemos otras herramientas como ya demostramos acá como los árboles de decisión que tienen las propiedades que queremos para un proceso burocrático pero eso no significa que no podemos usar redes neuronales en ciertas partes de los procesos burocráticos y en cierta manera los vamos a usar porque son las mejores herramientas para todo lo que es digitalización de textos procesos que no afectan digamos la decisión del juez pero que afectan el proceso de una manera que liberan recursos que generan mayor eficiencia en el proceso a pesar de que no están digamos decidiendo por el juez o decir o tienen un rol central ¿no? en la en la parte más importante del proceso bien bueno Mario te quiero agradecer en nombre de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y del Observatorio de Derecho Informático Argentino la charla que nos diste quiero agradecer también a las autoridades de ambas asociaciones por haber permitido realizar este ciclo y a los investigadores que nos acompañaron en el Zoom también quiero agradecer a todos los que participaron en el en el chat de la transmisión vía YouTube y pedirles disculpas porque es bastante complejo estoy con dos computadoras y y no soy milenial entonces estoy como medio perdido entre las dos pantallas y me hubiese gustado mucho más hacer participar a los comentaristas en YouTube pero bueno esas son limitaciones propias mías y para cerrar quería leer algo que es de Gunther Anders de un libro que se llama La obsolescencia del hombre que dice nada desacredita hoy más rápidamente un hombre que ser sospechoso de criticar a las máquinas la crítica de la técnica se ha convertido hoy en un asunto de coraje cívico yo creo que teniendo en cuenta que estamos rodeados de investigadores vos sos un investigador en tu campo acá tenemos investigadores de distintas disciplinas del derecho pensando sobre este tema no tenemos que perder ni el coraje cívico ni el espíritu crítico ni la curiosidad que creo que son características básicas de cualquier investigador y que necesitamos trabajar e investigar para entender primero la complejidad de todos los dilemas en juego y en segundo lugar para darnos instrumentos correctos para la comprensión y para la acción en el uso y en la aplicación de estas herramientas como vos bien señalaste para nuestra disciplina que es el derecho la administración de justicia o el litigio depende del lado en el que te encuentres así que bueno te agradezco de vuelta muchas gracias y te voy a hacer un pedido específico que me hicieron varios de los chicos si después me podés mandar tu presentación así lo puedo compartir con el resto de los investigadores ¿ok? sí, sí tal cual bueno te mando un saludo mando un saludo también a todos los investigadores que estuvieron acá y nos despedimos hasta el próximo miércoles que vamos a estar con Sebastián Winsbrut que es un programador y que va a hablar específicamente sobre algo que vos estuviste hablando que es el fairness en machine learning y el problema de sesgos en los algoritmos con una aproximación desde el punto de vista de la justicia así que los invito el próximo miércoles a la misma hora hasta luego gracias chau 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 chau